Hola chicos, bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¿Cómo estamos hoy? Pues hoy hago el Gordon's Diaries desde mi oficina. Y quiero hablar de un tema que... quiero hablar de algo que esta semana me parece ser muy importante. Y tiene que ver con la familia y con nuestros queridos. Esta semana, bueno este fin de semana, ya me he dado cuenta de lo importante que es expresarte y decirle a tu gente querida lo mucho que los quieres. ¿Vale? Es que muchas veces lo que pasa en la vida es que nos acostumbramos a tener a nuestra familia disponible, ¿sabes? En cada momento queremos llamarlos, podemos llamarlos o si no. No. Y muchas veces, por ejemplo, he pasado mucho tiempo sin hablar con mi familia porque he pensado que mi familia siempre está. Así que cuando tenga ganas de hablar con ellos, van a estar. Pero no es cierto. No es cierto. A veces tus queridos desaparecen. No, ya no están. Y esa llamada que ibas a hacer, ya no puedes hacer esa llamada. Entonces mi consejo es que no esperéis. Que no esperéis. Llama. Habla. Abraza. Besa. Ahora. Porque puedes esperar y puedes ser demasiado tarde. Vale. Es mi mensaje de esta semana. Hasta luego chicos. Adiós.